Bueno, en principio nosotras entendemos que cada espacio es cada espacio y sobre todo que hay que debatir este tipo de decisiones sobre contenidos, ¿no? Pareciera que estamos aquí diciendo ponte tú o quítate tú porque me quiero poner yo o me quiero quitar yo. Yo creo que lo importante es el contenido. Lo veremos en los presupuestos porque las directrices presupuestarias son una cosa y lo que luego veamos en los datos reales será la misma u otra. Ahora veremos desde luego que es importante conocer el contenido para poder posicionarse con legitimidad y con coherencia, ¿no? Decía Luis Javier que esto es un sudoku complejo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante poner en el centro que esto no es un juego y que no es una cuestión de derrotar los sillones, sino que es una cuestión de ver qué es lo que está en el centro de los intereses, de las necesidades de la gente en el día a día, de sus pueblos y desde luego también de otros niveles institucionales. Tenemos que entender que las realidades territoriales determinan de alguna manera los posibles acuerdos que se puedan llegar en los distintos espacios, lo que sí, desde el Carrequín Podemos hemos sido siempre muy coherentes, quiere decir lo que dijimos en campaña, hicimos una campaña de izquierdas, continuamos llegando a pactos progresistas y desde esa coherencia ponemos nuestra mano tendida y toda nuestra disposición a trabajar por la mejora de las necesidades de la gente, bien en las investiduras del día de hoy o de las que se produzcan en otros momentos, bien de otros pactos que puedan ser también en otros niveles institucionales. Lo que sí está claro es eso, ¿no? Que no se puede, o sea, nosotras no entendemos estas políticas así de vetos o de ir por delante con la marca en lugar de con el contenido, ¿no? Que entendemos que es lo que tiene que estar en el centro porque sobre todas las cosas estamos en política para proteger a la ciudadanía y desde ahí sí que quiero aprovechar este momento también para felicitar y para desear muchísima suerte y muchísima generosidad tanto a nuestros concejales y concejalas que empiezan hoy como al resto de fuerzas y concejalías que se configuran en Euskadi. Y en algunos ayuntamientos quien tendrá la última palabra serán las plataformas independientes, ¿no? Tendremos que estar pendientes también de qué es lo que deciden, de por quién se decantan y por lo tanto también hay que darle esa importancia y ese espacio también a estas plataformas, ¿no? Que trabajan más en el ámbito local pero que en cualquier caso pueden ser decisivas en la jornada de hoy, ¿no, Tini Sara? Sí, sí, sí. Pueden y deben ser decisivas. Yo desde luego no me corresponde y no me compete hablar en nombre de ninguna plataforma ciudadana porque son plataformas ciudadanas nacidas de las situaciones territoriales en cada lugar y en cada momento sí que es verdad que todos los votos son legítimos e importantes porque responden a una expresión de la voluntad ciudadana, ¿no? Y desde ahí yo creo que dos ideas, ¿no? O sea, la primera es que cuando estamos en este tipo de debates parece que nos entretenemos mucho, ¿no? En vetar y en decir quién sí es válido y qué acuerdo sí que es válido y qué acuerdo no. Y yo creo que eso no solo no tiene sentido sino que es dar la espalda de alguna manera a la pluralidad de la sociedad vasca, ¿no? Que lo que ha expresado claramente es una diversidad de votos que tiene que tener su reflejo también en los pactos y en el día a día de hacer política, ¿verdad? Y luego sí que quería aprovechar para responder a Luis Javier, ¿no? Que nos decía las directrices son importantes y tienen ustedes que posicionarse. Yo creo que las directrices contienen sobre todo filosofía y buenas palabras, palabras que ya sabemos que sobre el papel podemos estar de acuerdo y todo vale, pero luego hay que ver, hay que ver los números, hay que ver la actitud, hay que ver también los tiempos que se manejan y nosotras, como fuimos el año pasado, este año volveremos a ser claras y coherentes, poniendo en el centro no los juegos, aunque tengan esfuerzos, sino los contenidos, ¿no? Yo creo que hay retos fundamentales que tiene la ciudadanía vasca y a las que tienen que hacer frente a estos presupuestos y nosotras, desde luego, seguimos reclamando ese viraje de unas políticas más sociales y poniendo en el centro soluciones para las necesidades de la gente. Alex Javier, nos quedan tres minutos, así que voy a hacer un turno de respuesta para cada uno breve, porque si no, no vais a poder hablar. Tini Sara. Bueno, yo creo que sí que podemos hablar de vetos, diga Alexia lo que diga con toda su buena intención, pero diga lo que diga, en tanto que no hay diálogo y no hay contenido de las negociaciones, en Nafarroa estamos hablando de vetos y ahí no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Decía Laura que tengamos un poco de seriedad, yo le pido la misma y aprovecho para decirlo, porque creo que es importante decirlo, que no tuvo, ¿no?, en su momento con la Comisión de Investigación de las OPEC, porque estamos, venga, de hablar de pactos en los ayuntamientos, pero nos estamos dejando un tema que ha sido absolutamente estandoso para la igualdad de oportunidades. Una Comisión de Investigación para lanzar a la clase médica, como igual querían vosotros, ¿no? La ciudadanía vasca, Laura, perdona, yo no te he interrumpido. Ya, pero para qué quedas con claras. Que es una cosa muy importante para garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía vasca, que está siendo una actitud vergonzosa por parte del gobierno y de la que parece que no vamos a tener mucho tiempo de hablar, así que hasta aquí lo dejo. Tenemos que dejarlo para la semana.